Bitcoin, más bestial, muchísimo más bestial de lo que te puedas imaginar. Esto es lo que estamos viviendo ahora, la oportunidad que tenemos en estos momentos. No ahora, empezó hace mucho tiempo, pero si tú acabas de llegar, estás dentro de ella. Hay gente que me dice, ¿llego tarde? No sé, yo creo que llegarán tarde en este ciclo, en este ciclo, no en lo largo de la vida de Bitcoin, pues los que entren en diciembre, en febrero o el año que viene, ¿vale? Todavía ganarás algo, depende de lo que vayas a hacer, depende de cuál sea tu objetivo. ¿Llego tarde o no llego tarde? Depende de tus conocimientos y de tu objetivo, y de lo que quieras currártelo. Esto también, evidentemente. Ahora, lo que se está cuajando es muchísimo más potente, muchísimo más fuerte, de lo que nos podemos ni siquiera llegar a imaginar hoy. Hay gente que está pensando, bueno, cuando llegue a 100.000, pero es que hay que tener el cuajo de Bitcoin llegando a 100.000. Y ver qué vas a hacer cuando llegue. No, cuando llegue voy a hacer no sé qué. Y luego resulta que cuando llega a 69... ¿Sí? Así. Así. Pero, da igual, hagas lo que hagas, mientras salgas en beneficios, es lo importante. No importa que... No, yo es que compré en 16 y llegué a 120.000. Cuidado con lo que nos creemos, cuidado con lo que nos dicen y dejad de historias. No importa. Lo importante, me da igual si compras ahora en 50 y vendes en 55. La saca un 10%. Es una pasta, es un dineral. Es algo que no te da otro. ¿Vale? O sea que, hagas lo que hagas, a mí, sinceramente, me parece bien. Y si lo pierdes y decides de lagarte en el mercado, pues también me parece bien. Si es lo que tú decides, si es lo bueno, ya está. Bien, dicho esto, Bitcoin está en un momento de inflexión súper importante. Pero es que está pasando o están a punto de pasar cosas más bestiales todavía de las que ya están pasando. El efecto de ETF ya lo estamos viendo. Cómo se compra todo lo que hay. El efecto de fondos en los cuales se empieza a incluir Bitcoin también. Pero hay algo, un pequeño detalle más bestial todavía. ¿Cuál es? Vamos a verlo. Bueno, comenzamos. Bueno, 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 hombre. Dice un futuro billete para Bitcoin como refugio de riqueza y libertad financiera. Lo de libertad financiera va a depender de la vuelta del dinero. Pero bueno, también. Es importante tomar sus opiniones con cautela. ¿Por qué dicen esto? Porque, a ver, porque claro, en realidad dice que se convirtió en empresario, inversor, escritor, conferencista. Ahora, a ver, se convirtió en empresario porque vende libros y porque da conferencias. Y a raíz de eso empecé a invertir. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, está bien porque, oye, con dos cojones de sacar libros ha sacado un imperio. Y eso me parece maravilloso. Nadie ha podido demostrar que haya sido inversor antes que escritor. ¿Vale? Pero da igual. Es genial. Tiene una opinión maravillosa muchas veces. Se equivoca mogollón también. Pues como todos nos equivocamos. Somos humanos y nadie tiene la verdad, bueno, pues a tope, ¿no? ¿Sus libros son una guía para mejorar la economía propia? Bueno, está bien. Enseña a personas financieramente inteligentes y libres. Bueno, relativamente. Porque hay que ver la realidad de lo que dice. Si se puede cumplir o no. Y en qué porcentaje se puede hacer, ¿no? Pero está bien. Y todo lo que sea aprender sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre cómo poder mejorarlo, para mí es chapo. Con lo cual, me quito el sombrero ante el señor Kiyosaki. Por mucho que se le critique precisamente por esto que acabo de decir. Bien. Hay que tomar en cuenta que Robert Kiyosaki es más una celebridad que un hombre de negocios per se. ¿Vale? Es lo que me refería antes. Esta es la realidad. Es un showman en base a dinero y todo ese tipo de, como dicen, de frases, ¿no? Que hacen todo que sea muy maravilloso y tal. Pero que realmente, si te pones algo, vas a aprender seguro. Dice que su meta para Bitcoin era 100.000 en junio del 24. Vamos a ver si esto es así. Y que el futuro va a ser que Bitcoin sea una reserva de valor y una reserva de libertad financiera. Pero, claro, como dicen aquí, ¿no? Su visión tiene algunos problemas como su falta de rigor, su inconsistencia y su sesgo. Su sesgo es por vender libros, su inconsistencia es porque no hay nada todavía para el polirrealista. Y, bueno, pues el rigor, según él lo expresa, pues es porque yo lo valgo. Como siempre, ¿no? Pero, todos podemos creer esto o no. Yo hace muchísimos años que me alineé con esta forma de pensar y por eso estoy en este mercado. Imagino que vosotros, el que más, el que menos, algo similar. Dicho esto, vamos a lo importante. Dio Microestrategy se acerca a ingresar al SP500. ¿Qué significaría esto para Bitcoin? Bueno, pues actualmente está en el puesto 535 entre las empresas que cotizan en bolsa más grande de los Estados Unidos. En el momento que ocupe los siguientes puestos y pase al SP500, eso va a significar que miles, cientos de empresas de fondos que invierten en el SP500, una parte en porcentaje va a Microestrategy. Una parte en porcentaje que va a Microestrategy. ¿Qué significa? Que una parte, o prácticamente lo que vaya a Microestrategy, irá a Bitcoin. ¿Esto qué significa? ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es la bomba! ¡Esto sí que es la bomba! Otra cosa más a sumar para ese gigantesco soporte del precio de Bitcoin por encima de 50k a día de hoy. Entonces, cuidado porque muchas veces estamos acostumbrados, ¿vale? Y esto es normal, esto es totalmente lógico, me pasa a mí, a mí me pasa. Es decir, joder, es que siempre hemos tenido retrocesos del 40, del 50, del 35, del 30, del 25, en todos los ciclos alcistas. ¿Y esta vez se va a dar o no se va a dar? No lo sé, pero cada vez tengo más dudas de que vayamos a bajar de un 20-25% en un retroceso. Cada vez tengo más dudas. Porque es que ya lo estamos viendo en las gráficas. Y es la realidad. Lo vemos en la blockchain también. ¡Ostras! Entonces, esto es la bomba. Todo lo indexado al SP500 automáticamente se indexa también a MicroStrategy, a Bitcoin. Esto es brutal. Esto es brutal. Más allá de todos los planes de pensiones que van a introducir Bitcoin, fondos que van a introducir Bitcoin, específicos ETFs. ETFs, la que se avecina, la que se avecina. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, porque está caliente y caliente. Aquí lo tenemos. De momento, en la vela de diario, es una vela rojita, rojita, normal, con un poquito menos volumen que el día anterior, aunque pienso que termina más o menos similar. En cuanto a la semana, nos viene muy bien. Bueno, ya vemos que el RSI se relaja un poquito, ya baja por debajo de la zona de 70. Estamos ya en 69, más o menos, 68 y pico. Bien, eso es bueno, eso es muy bueno. En semanal, pues igual, un poquito descendente, pues es lo lógico, lo que hacía falta, parar un poquito, porque hace falta tomar aire y relajarse. Que el mercado, todos esos indicadores se relajan un poco porque están, vamos, están desdeñados. Y vamos al mercado más corto, más corto plazo. Cuatro horas hemos tenido, bueno, pues esta bajadita que hicimos ayer, resuícita y esta mañana cuando he vendido por aquí me dice la gente, ¡Ey, ¿por qué vende? Si se va para arriba, espérate, en plas, mejorar posiciones, ¿vale? Y otra vez arriba, bien. No pasa nada, podía haber sido para arriba, me hubiera dado igual. Me hubiera vendido lo mismo y digo, el último, el otro, yo me despejo mi cabeza y sigo. Lo importante es, una operación, sea mayor o sea menor, a sacarle dinerito. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué quieres trabajar? Pocos, muchos o muchos, pocos. Me explico. Pocas operaciones que te den mucho dinero o eres masculino inquieto y vas a hacer muchas operaciones que te vayan dando poquito dinero, pero por la alta frecuencia ganes lo mismo, más que con las operaciones de largo plazo. O, o, llámame loco, lo que yo os enseño a tener corto, medio y largo plazo. ¿Qué eliges? Pues si quieres elegir eso, te puedo enseñar. Y yo encantado. El día 1, 2 y 3 de marzo, 1, 2 y 3 de marzo, única y exclusivamente, abro plazas. Ahí lo dejo. El que esté interesado, vaya a la web, me lo ponga un mensajito, que no, pongo en la lista de espera. Bueno, es que no sé si me han puesto la página de la lista de espera, pero bueno, ahí está. En fin, de momento, bien por Bitcoin, en cuatro horas hemos hecho un movimiento majete. Fijaros como todo lo que se intenta vender se compra rápidamente, es decir, no hay nada. Y esto que esté en el mercado de cuatro horas es tremendo. Así que, de momento, estamos muy bien. No hay nada. Seguimos dentro de un canal lateral, aguantando un poquito, los R6 descargándose un montón. Si nos vamos a una hora, vemos tres cuartas de lo mismo. Como estamos tonteando, un 50% arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y bueno, pues desdañando y haciendo operaciones muy buenas. Ten en cuenta que solamente esta de caída, plaz, 2%. Esta de subida, plaz, un 1,5%. Todo lo que esté por encima de un 0,50%, a partir de ahí se le puede sacar provecho. Ahora, ¿cómo? Comiendo. En fin, esto es lo que hay, ¿vale? Esta vela, última vela, está teniendo bastante volumen. Y hay que recordar que es de una hora, lleva 15 minutos nada más. Le quedan 44. Y mira dónde está el volumen. Seguramente subirá y hará que esto despierte un poquito, que le hace falta. De momento, zona de soporte sigue siendo los 50.850. Esta línea verde que tenemos aquí en la parte inferior. Zona de resistencia, normal. Volvemos a la línea superior del canal en 52.500 aproximadamente, ¿vale? Entonces, mientras podamos estar jugando estas cartas, maravilloso. ¿Me gustaría que nos esperamos un poquito más abajo? Pues sí, seguramente os gustaría más de uno también. Pero, lo dicho, el mercado hace lo que quiere. Y Bitcoin puede hacer lo que le dé absolutamente la real gana. Ya lo hemos visto mil millones de veces. Pero, cuando está en mercado alcista, es intratable. Igual que cuando está en mercado bajista. Y dices, joder, ¿esto cuándo va a parar de bajar? Me cago en la leche. Pues aquí pasa igual. ¿Cuándo va a parar de subir? Me cago en todo, que quiero que retorcea para comprar mejor. Tío, si es para hall, no hace falta esperar. Da igual. Ah, es que yo quiero comprar en 45. Da igual. Compra. Yo diría, ¿vale? Yo lo que haría. Si no estuviera en el mercado, es comprar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No sé, yo no lo entiendo. Es que, joder, es que voy a meter mil pavazos. Coño, pero mil pavos de aquí al final del ciclo. Comprando en 51 o comprando en 45. ¡Qué más da! ¿Qué diferencia hay? ¿50 euros? Venga, no me jodas. De verdad. De verdad. En serio. En fin. Haz lo que te salga de los huevos que pares tu dinero. Dicho esto. Los soportes y las residencias en Bitcoin los tenemos claros. Vamos a dónde. Al Total Market. Que, bueno, de momento está un poco rojillo. Pero está por encima del 1.9. La zona de 2 trillones es un poquito psicológica. Y estamos ahí a las puertas. Yo creo que todavía vamos a estar bastante tiempo por aquí. Perdón, que me pica ahí un poquito. Vamos a estar todavía un poquito ahí. Y a esperar. Ahora, la dominancia de Bitcoin hoy ha caído. Pero vemos que se viene otra vez a zona de soporte. Rebota y está en la misma zona de cierre más o menos aproximadamente que los días anteriores. Así que, bueno, en ese aspecto bastante bien. El dólar por su parte ha caído y ha rebotado en cuanto ha llegado a la zona de soporte. Bueno, vamos a ver que este ya se comporta en los próximos días. Y a ver si ya se va por los 105 y medio. Y los altcoins. Mirad. Estar a todas. Tenemos aquí a Polis. Subiendo un 17.55 que nos da una alegría que te mueres. Señoras y señores. Te tengo flores. Vamos a la parte negativa. Venga. Tier. Omi. Da. 5.35. Bueno, pues ahí está. En zona de soporte. Consolidando la subidita. En una zona guay. Lume. Tao. 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 Tao pillado. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Fijaos cómo llegó a una zona de resistencia. Tuvo su retroceso. Y además, si nos fijamos. Retroceso. 50%. Y me voy para arriba. O sea que, delibro. Y a partir de ahí, otra vez. TP1. Toca en él. Baja un poquito de recogido dinero. Lo pasa. Lo lógico es que ahora se apoyase. Y nos dice una oportunidad de compra. Si no, pues creo que sigue siendo bueno. Es un proyecto maravilloso. Pero que debe relajarse un poquito. Su RSI. Aunque puede estar haciendo aquí dientes de sierra. Mediábite. ¿Vale? Esta es la realidad. NKN LPT. Bajando un 3.92. Normal. Algo totalmente lógico. HDX, un 2.95. También esta zona de soporte ahora mismo. Puede bajar a la siguiente. Me gustaría bastante más. Y si ya bajase a la zona de 0.16, 0.15, sería la leche. Y bueno, ya estamos por debajo. Pocas pérdidas. Pocas pérdidas en beneficios. Ay, Dios mío. ¿Qué tenemos en beneficios? Espel. Espel. Espel los niños. Espel 52%. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis liado? ¿Qué habéis liado? ¿Quién se ha puesto a comprar? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Perico? ¿O quién ha sido? Fijaros. ¡Pah! Zona de resistencia. Ahí ha parado. A reposar. Y bueno, pues ahora a ver si hace una banderita en los próximos días. Polis, 20%. ¡Pah! Pim, pam. Toma la casitos. ¿Vale? Sigue a la alza. De momento marca un mínimo. Ha marca un máximo. Parece ser. Parece ser. Ya veremos. Que marca un mínimo ascendente. Tiene que pasar a esa zona de resistencia del TP2 para marcar un nuevo máximo ascendente en los próximos días. Vamos a ver si esto es así. Matrix, 19%. Justo en zona de resistencia. Clavado, clavadito. Clavadir y lulí. Ya veremos. A ver si la pasa. Y una vez que la pase. Pues bueno, todavía tiene un porcentaje bajo hasta los 7 centavos de dólar para empezar. Bueno, polis que seguimos en la misma... Es lo mismo. Pero no hay igual. Lead. Sushi. 14,5%. Enhorabuena porque estáis llegando los que estáis en sushi. Que ya sé que hay bastante gente. A una zona de resistencia que esta vez creo que la va a pasar y va a consolidar por encima. Es la pinta que tiene. Es muy importante esta zona porque ya entra la zona 3. Ya empieza a entrar. Vamos a poner esta antigua zona de soporte. Vamos a traerla para acá. Vamos a cambiarla como lo que es zona de resistencia. ¿Vale? En la que nos encontraremos dentro de no demasiado tiempo. Y que tendremos que afrontar de forma estoica. Pero va a ser una muy buena zona. ¿Vale? Tened en cuenta que desde esta hasta el siguiente objetivo estamos en un 85% nada más. ¿Vale? Zeller Filecoin 13,5%. A por el TP1. Va directo. Es el objetivo al que debe llegar. Y luego ya veremos. Dios tira. Root 13,60. Bien. No nos ha dado opción de comprar más. Así que si se va para arriba. Maravilloso. Tenemos ya un 13% de beneficio. Pues oye. Que tire. Que tire. ¿Vale? Render. Un 11,52. Tacatás. Máximos histéricos. Fijaros que el precio está por encima del cierre histórico. ¿Vale? Súper importante. Fijaros cómo salió disparado. ¡Bum! Pues a pararnos así estamos todavía ya marcando por encima al cierre. Vamos a ver cómo cierra el día. Muy importante. Hay un 10%. Tremendo. Edera Hasgrab. 10%. Ayer compramos un pellizco. Y fijaros. Anda. ¿Qué ha pasado? Ha subido. Venga. ZK. Me alegro. Pero quiero que suba mucho más. Monedas de privacidad. A tope. Alice 9,85. RSI. También pon REN. Plath. Camino de la resistencia. Camino de los 8. Bien. Ori, Musk, Edu, ZK, Chili. 7,97. Muy bien. Casi un 8%. A ver si llega a los pivotes. Fantástico. Lo está haciendo muy muy bien. Después de haber salido del pozo. Con todo este arranque. Pues bueno. Técnicamente ahora lo está haciendo perfecto. También tenemos por ahí RIF. Un 7,30. Llegó a la zona de resistencia. Se vino atrás. Y además aquí. Por lo que estoy viendo. Más o menos. Efectivamente. Se bajó a un 50%. Y rebotó. Así que. El rebote puede ser bastante bueno. Y además el volumen de hoy. Fijaros como está subiendo el de los días anteriores. Lo podemos dar por bueno el arranque. Ya veremos a ver luego que lo mantenga. Claro. Y Lina Cake. El caque. De los narices. Existe. Pues mira. Ahí está. A por los 3,41. 3,3. Perdón. 3,14. 5. Toda esta zona de resistencia es importante. A ver si consigue pasar. Consolidar en ella. Y el siguiente salto que tiene es súper, súper, súper importante. Anticara Games. Un 6,81. También llegando a zona de resistencia. A ver si es capaz de pasarla. Tienen RSI de sobra todas. Para poder hacerlo. Y si el mercado acompaña un poco. Y Bitcoin se mantiene más o menos estable como está. Las altcoins van a seguir. Con ese mini rally. Esa confianza que hay en el mercado. Y que las permite seguir creciendo. Aunque de vez en cuando tengan algún día de sufrimiento. Cosa que es totalmente normal. Sigue el coin 1,528. Sigue. Rose. Un 4,80%. Ahí va. Tita. 4,68. Otra vez a por la resistencia. ¿Vale? Zona súper importante. Para Tita. En el momento que la pase. Pues ya intentaremos ir a esta siguiente. Que es la zona con un 33% del 1,63. Hasta el 1,65 más o menos. Hay Coin Shards. También subiendo. Flow. La verdad es que el mercado está muy, muy bien. Cadena. Un 4,26. Bueno. Pues toda esta zona de soporte. Súper importantísima. Vamos a ampliarla. Puede volver a tocarla. Pero bueno. El objetivo ahora mismo de este arranque. Haber venido abajo y ha empezado a subir. Es ir a la zona de 1,40. A ver si puede llamar a sus puertas. ¿Vale? Ese es el objetivo que debe de tener. KLV Compound. Un 4,48 también. Muy bien. A ver si sale de esta fiesta en la que está metido. Necesita romper esa resistencia a los 64 dólares. En el momento que la rompa empieza a ser más interesante. Bet. Para terminar. Pues bueno. Un 4%. Galaza. Muy bien. Consolidando todo este movimiento de subida. Importantísimo. Ya está muy adelantada. Más adelantada que muchas altcoins. Así que. Fantástica. Está en cartera. Y nos sigue dando muchas alegrías. Y la que les queda por dar. Así que bueno. Poco más en este caso. Vamos a ir a Bitcoin. Vamos a terminar. Esta gráfica mismo. Vamos a terminarnos en una hora. Vamos a cuestionar una hora. Vamos a cotidiarle. Y bueno. Pues aquí vemos. Veis. De momento hizo esta zona de mínimos. Ha hecho. Pues. Un máximo. Yo diría. Esto es un movimiento de un máximo. Le puedo decir que esto es un máximo. Un mínimo ascendente. Otro máximo. Pues no sé. Le diría que todo esto es un movimiento. Aquí tenemos un movimiento de retroceso. Con un máximo ascendente. Ahora deberíamos de buscar. La zona de los 52. 200 aproximadamente. Y bueno. Pues a ver qué tal va haciendo el juego. Y que estamos por encima. En una hora. La RSI de 50. Tonteando por la zona. En el momento que haga un disparo. Tener en cuenta que. Pues por ejemplo. Yo que sé. Algo de donde estamos. Más o menos algo parecido. A lo mejor a esto. Plath. Estamos hablando de una subida. Desde los 49 y medio. Hasta los 51 o 2. 2.000 pavetes. Si ahora mismo subiéramos 2.000 pavetes. Pues nos iríamos a los 53.500. Ya estaríamos en la zona de. ¿Dónde? TP3. Y estaríamos ya. A la zona del TP3. Así que oye. Estaría bastante. Bastante bien. Yo sé que más de uno lo está buscando. Me gusta. Me gusta. Esa ambición. Esa ganas. Esa chicha. Bien. Pues nada chicos. Vamos a ver qué tal. Qué tal va el movimiento. Cómo seguimos. Y vigilarlo. Vigilar bien. Que no se os pierdan. Vale. Los indicadores. Que nos dicen muchas cosas. Ahora mismo tenemos una línea de tendencia. Y en este de 4 horas. Creo que es importante remarcarla. ¿Vale? ¿Veis? Que está clara. Clarísima. Venga. Vamos a verlo aquí. Y ahora mismo. Yo creo que es lo que. Ya sabéis. Yo trabajo así. ¿Vale? Me gusta fijarme. Toque. 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 En el momento que haya una ruptura. Y más por encima de la zona de 50. Nos vamos para la tira. ¿Vale? Que no consigue hacer la ruptura. Y cae la zona de 50. Perdiendo estos mínimos anteriores. Pues bueno. Tendremos un pequeño retroceso. Y empezar a pensar en nuevas compras. ¿Vale? En trading. Hablo de trading. ¿Vale? En corto plazo. Me da igual que sea en futuro. Es un spot. Es indiferente. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.